Estamos visitando a Luis, quien es productor artesanal morelense y nos va a enseñar los productos que él realiza. ¿Cómo estás Luis? Muy bien, gracias por venir. Platícanos, aquí ya estamos viendo qué es lo que tú nos ofreces. Bueno, aquí lo que tengo son carteras, monederos para sus relojes, carteras para caballero. También tienes bolsas, tienes bolsitas, tienes muchas cosas, ¿qué más podemos ver aquí? Bueno, aquí tenemos unas mochilas, unas mochilas de diferentes, esta por ejemplo tiene para luz, cinturones, ahora sí que lo que la gente necesite, yo con mucho gusto se los puedo hacer. Ah, perfecto, eso que nos estaba platicando hace un momentito, que también luego te dicen, oye Luis, yo quiero como tal cosa y tú trabajas en el diseño. Así es, hay veces donde me mandan su imagen y ya me encargo, ya me dicen en qué tipo de material, porque se los puedo hacer en piel, en gamusa, diferentes viniles, pero todos de buena calidad y ya con eso ya me encargo, ahora sí que me dan carta abierta que yo les haga el trabajo. Oye, está padrísimo, pues nosotros podemos mandar a hacer nuestros diseños contigo. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Estás en Facebook? Así es, en Facebook me encuentran como Luis Estrada, ahí es donde yo voy subiendo todos mis trabajos y ahí ven todo lo que hago. Oye, perfecto, y para la entrega del producto, ¿cómo le haces? Ah, para la entrega nos ponemos de acuerdo y ya sea que se los puedo llevar a su domicilio, un punto medio y ya nos quedamos de ver. Ok, perfecto, tú estás ubicado aquí en Cuernavaca, pero me imagino que también puedes abarcar algún otro municipio. Así es, sí, de eso, como les digo, ya nos pondríamos de acuerdo y ya puede hacer las entregas. Ok, muchísimas gracias. Luis, ¿y más o menos cuánto tiempo llevas dedicándote a hacer estos? Ah, bueno, para las carteras ya llevo cuatro años en este trabajo y sí, cada día estar buscando cosas nuevas, estar viendo ahora sí que por todos lados, diferentes, así que en países, qué es lo que hacen y de ahí ya tomo ideas y las plasmo. Ok. Luis, muchas gracias y felicidades por este bonito trabajo que realizas y ya lo saben a todos ustedes. Esta es la labor del Instituto Morelense Rai Televisión, mostrar lo que los morelenses estamos haciendo y así apoyar la reactivación de la economía. Muchas gracias. 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 Gracias.